Adictos Digitales Adictos Digitales Esta vez asistimos al Electronic Game Show Fuimos a la presentación para VIPs Exactamente, fuimos VIPs Y bueno, me acompañó un amigo Que ya ha estado colaborando con nosotros Y vieron nuestro especial de terror A lo mejor vi que hay por ahí un zombie Bueno, les dejo las imágenes del EGS México 2013 Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!